Tollerme un pensiero que va contra el mundo Tollerme un pensiero que se suenea pero El pensiero ritorna drito en la mente Es una obsesión que no sé Y los pensamientos van y vengan Y me quedo dentro en una estancia Es todo buio, todo immenso, todo strano Y me guardan y pienso que El pensiero en la mente Que no se toglie, no se ne va Y gira, gira la mia prigione L'ossessione che non se ne andrà Ho un pensiero nella mente Che un giorno forse mi distruggerà Da un pensiero Un recuerdo Que no se toglie, no se toglie, no se toglie No se toglie, no se toglie, no se toglie